Para Coca-Cola Uruguay, todo comienza por las personas. Y a ellas queremos darles las gracias. Porque cuando crecen nuestras comunidades, crecemos todos. Gracias a los que se comprometen para darle una nueva vida a nuestros envases. Gracias al equipo que hizo posible que hoy contemos con la primera botella hecha 100% de otras botellas. Gracias a quienes trabajan para seguir avanzando hacia un mundo sin residuos. Gracias a la sabiduría de productores como Nathalie, que nos recuerdan cada día el valor del agua. Gracias a Laura y a las mujeres que han transformado sus vidas y las de sus comunidades. Gracias a quienes trabajan todos los días para que seamos mucho más que una compañía integral. Gracias a cada una de las personas con las que crecimos este año. Por un 2020 de nuevas oportunidades compartidas.